Hola a todos desde SerenityMarkets.com. Jornada de subidas considerables, la que tenemos en Europa, DAX, Eurostox, IBEX, casi todo subiendo alrededor del 1 o más. Y ojo, porque el DAX, por ejemplo, está rompiendo una zona de resistencias importante donde estaba frenado en el año 2023 y se está moviendo en máximos desde febrero del 2022. Atención, y el Eurostox 50 está rompiendo esa zona de grandes resistencias que tenía en los máximos del 2021, ahí estuvo atascado mucho tiempo y en este momento está rompiendo. Todos estos impulsos están provocando que salten muchos stocks al alza y que se estén incorporando al mercado por muchos operadores. Y más teniendo en cuenta que la crisis bancaria, pues por el momento está muy silenciada y el mercado la tiene bastante olvidada. Ahí tenemos al sectorial bancario europeo ganando 1,25%, pero todos los sectores están fuertes. De hecho, no hay ninguno en rojo. Igualmente, los futuros americanos en Wall Street, pues siguen la escalada y el S&P 500 ya lo tenemos llegando a esa grandísima zona de resistencias que tiene a partir del 4.200. Está muy cerca. Recuerdo que la pata del collar de JP Morgan está en 4.300. El dato de precios de producción en Europa ha tranquilizado también al mercado. Ha quedado exactamente en lo esperado, con un 13,2%. No ha habido problemas por ahí. También ayuda al Nasdaq la subida de Tesla, que se está recuperando después de las caídas de ayer, con más 1,6%. Y tenemos a Meta y a Microsoft subiendo cerca del 1% en ambos casos. Igualmente, se ha publicado un sondeo del Banco Central Europeo en el que se ve que hay una amplia reducción de las expectativas de inflación por parte de los consumidores. El mercado está mucho más tranquilo y los activos refugio se están desactivando. Así tenemos bajadas moderadas, pero claras en el bono alemán a 10 años, con una caída del 0,52%, pero la aceptación de mayor riesgo que tienen hoy los operadores se ve también, por ejemplo, claramente reflejada en el Bitcoin que está subiendo 1,55% hasta los 28.232%. Por lo tanto, tranquilidad en el mercado. No hay malas noticias. No hay noticias. Por lo tanto, son buenas noticias.